Hola amigos de youtube hoy aprenderemos cómo identificar cuando nuestro puerto usb son 2.0 o 3.0 este logo que ven aquí de este puerto usb es 2.0 por la siguiente característica que sólo vemos la raíz cuando vemos una raíz 2s podríamos decir que estamos frente a un puerto 3.0 como podemos ver en esta computadora hp tiene ambos puertos entonces podemos ver estos dos puertos tienen la raíz y tienen la ss que le digo no necesariamente tienen que ser azules pueden ser de varios colores lo que más los identifica que enseñaré en este vídeo es eso vamos a usar otra pc que es hp también y veremos que tiene la dos ranuditas de la ss hay más formas de identificarlo pero esta es una de las más sencilla y práctica que podemos hacerlo entonces vamos a girar la pc para que podamos ver entonces podemos ver que tiene el logo que le había dicho y ese es cuanto a este vídeo una forma rápida y sencilla de identificar cuando nuestros puertos son 3.0 hasta la próxima